No puedo dormir Siento que mi llanto de escaparse Pues me he dado cuenta que yo No soy del tipo que a él le convencí No puedo creer Después de ver su rostro frente al suyo Ya comprobé la realidad Que no es a ti a quien quiere lo aseguro Su sonrisa era otra Su mirada también Pensé que le estorbaba No me quiso ni ver Se olvidó por un segundo Que yo estaba junto a él Y al sentir que le observaba Quiso echar a correr Creo que tú debes terminar No puedes retenerlo junto a ti Siento que es mejor para los dos Olvidar esas promesas Sin dañarse el corazón Tú debes sorprender Creo entender Creo entender Y por qué a mi lado es tan diferente Él es tan distinto a otros más Y ahora no te quiere Y ahora no te quiere Se arrepiente Es lo mejor Que olviden para siempre lo vivido Mira que lo amo de verdad Más quiero que se vaya Es preciso Su sonrisa era otra Su mirada también Pensé que le estorbaba No me quiso ni ver Se olvidó por un segundo Que yo estaba junto a él Y al sentir que lo observaba Quiso echar a correr Creo que tú debes terminar No puedes retenerlo junto a ti Siento que es mejor para los dos Olvidar esas promesas Sin dañarse el corazón Su sonrisa era otra Su mirada también Pensé que le estorbaba No me quiso ni ver Se olvidó por un segundo Que tú estabas junto a él Y al sentir que lo observabas Quiso echar a correr Su sonrisa era otra Su mirada también Pensé que le estorbaba No me quiso ni ver Se olvidó por un segundo Que yo estaba junto a él Y al sentir que lo observaba Y al sentir que lo observaba Quiso echar a correr Su sonrisa era otra Su mirada también Pensé que le estorbaba No me quiso ni ver Se olvidó por un segundo Que yo estaba junto a él Y al sentir que lo observaba Quiso echar a correr No me quiso ni ver